Colisión de motocicletas por lo general. Ese sigue siendo el accidente más común que se presenta en Pérez Celedón, según los datos de atención de la Cruz Roja en el Cantón. La lluvia es un factor que aumenta la cantidad de accidentes en carretera. Desafortunadamente sí, estamos teniendo un incremento en la cantidad de accidentes, la cantidad de lesiones y pacientes se ha disparado, por así decirlo. La lluvia es un factor que aumenta el riesgo y evidentemente hemos estado atendiendo una gran cantidad, especialmente en horarios de las 2 de la tarde a las 10 de la noche. En cuanto a la hora en la que se presentan los accidentes, la Cruz Roja brindó su criterio sobre el tema. Se juntan varios factores a mi percepción, las presas, la hora pico, la lluvia y a veces la velocidad. El aumento en los accidentes también se convierte en un gran reto para la Cruz Roja de nuestro Cantón. Sí, se hacen grandes esfuerzos para dar abasto, pero definitivamente por eso es que estamos tratando de captar más voluntariado, de forma que estas nuevas personas o estos nuevos voluntarios puedan venir a reforzar en estas situaciones. Las autoridades piden mucha precaución en carretera.